Hoy aprenderemos cómo copiar el link de una página de Facebook. Primero debemos ir a la aplicación Facebook. Cuando estemos aquí, vamos a Menú en la parte inferior derecha y vamos a la opción que dice Páginas. Aquí podemos encontrar las páginas que administramos o podemos buscar una página. En este caso, entraré a esta que yo tengo. Ahora, justo debajo del nombre, en la parte superior, encontraremos estas opciones y deslizaremos hacia la derecha hasta que lleguemos a Más. Pulsamos allí y bajamos hasta el fondo. En la parte que dice Amplía tu público, ahora vamos a la opción que dice Copiar enlace de la página y puedes pegar este enlace donde quieras. Puedes enviarlo por un mensaje, pegarlo en tu blog o donde desees. Y eso es todo chicos, espero que haya sido útil para ustedes. Nos vemos en un próximo video.